Roquitas y cooperando Miren chamacos miren cuantas chicas en el baile Que quieren bailar conmigo, que quieren besito mío Me quieren apapachar, que quieren bailar mi cumbia Ay moviendo la cintura, con mucha sabrosura Ellas no paran de bailar, ni ellas Roquitas y cooperando Roquitas y cooperando Roquitas y cooperando Roquitas y cooperando Nos estamos basando de sabor caballón Júramelo Miren chamacos miren Cuantas chicas en el baile Que quieren bailar conmigo, que quieren besito mío Me quieren apapachar, que quieren bailar mi cumbia Ay moviendo la cintura, con mucha sabrosura Y ellas no paran de bailar Y la de rojo baila sabroso, y pa' me antojo un taquito de ojo Y la de azul, la de verde y amarillo Mueven los hombros y hasta el ombligo La de negro baila sensual, que manera de caderear Y todas bailan mi cumbia, y con ella quiero bailar Mírenla chamacos, mírenla Ya viste la de amarillo, la de rojo, la de negro Ay, 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 chiquitina Váralo, váralo Agárrame, tócame Vézame Esa floquita, sí cooperando Muévelo, muévelo, mi reina Esa floquita, sí cooperando Qué bonito, cadereo, qué bonito Esa floquita, sí cooperando Estoy esperando que lo hagan, chapatita Esa floquita, sí cooperando Fue de negro, de amarillo, de azul Y con ellas quiero bailar Y este es el sabor de Daniel Villalobos Y su grupo Y este es el chaca, chaca Vaya compadre Qué bonito meneanita cuando la miro yo por la calle Cómo mueve su cinturita bien pegadita Pa' allá y pa' acá, qué bonito va Me quito la ropa, de los zapatos y la camisa Porque esta noche la gozaremos El chaca, chaca, el chaca, chaca, que chaca, cha Chaca, 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 cha ¡Kikara tek de tatmita son la que村ra! ¡Kikara, tek de tatmita son la que村ra! ¡Uy! Ay Dios mío, qué sabor Qué bonito meleanita cuando la miro yo por la calle Cómo mueve su cinturita bien pegadita Pa' allá y pa' acá, qué bonito va Me quito la ropa, los zapatos y la camisa Porque esta noche la gozaremos El chacachaca, el chacachaca, el chacachaca Chacachaca, chacachaca, 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 chacachaca 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 Chacachaca, chacachaca, chacachaca ¡Gracias, ya no! ¡Gracias, ya no! ¡Gracias, ya no! Báilale, báilale, báilale Cántale, cántale, cántale mi amor Y la gente la ve bailar Porque mueve muy bien sus caderas Y la gente la ve bailar Porque mueve muy bien sus caderas Y yo solo quiero estar con ella Viendo como baila mi morena Y yo solo quiero estar con ella Viendo como baila mi morena Báilale, báilale, báilale Cántale, cántale, cántale mi amor Báilale, báilale, báilale Cántale, cántale, cántale mi amor Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, báilale Cántale, 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 cántale mi amor Báilale, báilale, báilale Cántale, cántale, cántale mi amor Con la intensidad musical Megabum Cosa no chiquichán Puro sabor, jamás ¡Muévete! ¡Oh, oh, oh, yeah! Con ritmo y sabor Megabum ¡Oh, oh, oh, yeah! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Puro sabor Porque con esto se consa No me lo chiquilla Con la intensidad musical Mega voz No me lo chiquilla Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Dale, dale sabor Y nos vamos con mucho sabor ¿Ya se acabó? Coñada Coñada Tómate un trago para olvidar Todas las penas que el amor te da Tómate un trago y sin dudar Recuerda que un día todo pasará Tómate un trago para olvidar Todas las penas que el amor te da Tómate un trago y sin dudar Recuerda que un día todo pasará Un vasito de mezzo Un vasito de mezcal Para olvidar Un vasito de mezcal Para gozar Un vasito de mezcal Para rumbear Club Bahía Te lo toca ya Un vasito de mezcal Para olvidar Un vasito de mezcal Para gozar Un vasito de mezcal Para rumbear Club Bahía Te lo toca ya Tómate un trago para olvidar Todas las penas que el amor te da Tómate un trago y sin dudar Recuerda que un día todo pasará Tómate un trago para olvidar Todas las penas que el amor te da Tómate un trago y sin dudar Recuerda que un día todo pasará Un vasito de mezcal Para olvidar Un vasito de mezcal Para gozar, un vasito de mezcal Para rumbear, Club Bahía te lo toca ya Un vasito de mezcal Para olvidar, un vasito de mezcal Para gozar, un vasito de mezcal Para rumbear, Club Bahía te lo toca ya Mambo Rico, rico Un vasito de mezcal Para olvidar, un vasito de mezcal Para gozar, un vasito de mezcal Para rumbear, Club Bahía te lo toca ya Un vasito de mezcal Para olvidar, un vasito de mezcal Para gozar, un vasito de mezcal Para rumbear, Club Bahía te lo toca ya Tengo el corazón llorando, sufro mucho al despedirme He guardado tu retrato, pues me tengo que marchar Con esta canción te digo Y otro dueño, y otro corazón también Uno que me lo ofrecías, y un segundo para él Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé Y lo que es un rito lo disimulé Bonito, bonito Bonito, bonito Venga Son vale Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé Y lo que es un rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé Y lo que es un rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé Y lo que es un rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor lo sé Y lo que es un rito lo disimulé ¿Qué atreves a mentir? ¿Qué atreves a engañar? ¿Qué atreves a jugar con mi vida? Por ese proceder vas a padecer, qué lástima me das atrevida No me sigas más aprevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Atrevida, échate pa' allá Y lo chuchín, mueves a consola ¿Qué atreves a mentir? ¿Qué atreves a engañar? ¿Qué atreves a jugar con mi vida? Por ese proceder vas a padecer, qué lástima me das atrevida Qué lástima me das No me sigas más aprevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más aprevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más aprevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más aprevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Pero qué rica mi cumbia, sabrosa ¡Eso es todo! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 de mi compadre Mario Polo, y dice, así, así, la marimba mágica, y arriba a Piradelfia, vaya, así, así, muévelo, muévelo, muévelo. Esto es para que tú lo goces, para que tú lo goces, mija, ajá, 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 de aquí, para allá, y de allá, muévelo, 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 muévelo. Ya te parece que estoy allá, así, 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 así. Y la batería voladora, llegó la batería compadre, así, 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 para que muevas la cadera negra, ajá, 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 cadera, 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 cadera. Ay, 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 muévelo, muévelo, muévelo. Ahí se baila, cuñado, así se baila, ajá, 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 de arriba a Veracruz. Puebla, Oaxaca, sí, así. 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 Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, ay pero nunca me abandones cariño Y seguimos con el sabor Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, ay pero nunca me abandones cariño Con Juanito y su grupo Innovación Así es Algo bien Algo bien Nunca, ay pero nunca me abandones cariño Nunca, ay pero nunca me abandones cariño Con Juanito Con Juanito y su grupo en la Bacial Ay cariño, ay pero nunca me abandones cariño El abejón te va a picar Si te pica la pancita tu te avientas para atrás Si te pica la colita pa' delante va empujar Si te pica la pancita tú te avientas para atrás Si te pica la colita pa' delante va a empujar Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y si te sientes caliente Pues volvamos a empezar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar ¡Prr! ¡Y man! Si te pica la pancita tú te avientas para atrás Si te pica la colita pa' delante va a empujar Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y si te sientes caliente Pues volvamos a empezar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar El avejón te va a picar, te va a picar, te va a picar Si te pica la pancita tú te avientas para atrás Si te pica la colita pa' delante va a empujar Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y moviendo las manitas pa' delante y para atrás Y si te sientes caliente, pues volvamos a empezar El abejón te va a picar, te va a picar, te va a picar Se quema, se quema, se quema Se quema, 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 se quema Adiós amigos, adiós México, adiós Cancún Listas que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si uno baila conmigo quizás baile contigo ¡Sepa la bola! Ella saca a bailar y me dijo así ¡Báilate! Me dice la chiquita ¡Báilate! Como quieras lo haré ¡Báilate! Dando vueltas y vueltas ¡Báilate! Hasta el amanecer ¡Báilate! Me dice la nenita ¡Báilate! Que no me cansaré ¡Báilate! Que yo quiero contigo ¡Báilate! Solo tú báilame ¡Báilame! 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 Listas que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo ¡Hazlo también! Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo quizás baila contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! ¿Cómo que las lo haré? ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! Por favor, así gózalo Como las chicas flaman ¡Supito, subito! ¡Sacúdelo, santo! ¡Sacúdelo! ¡Apa aquí, vinelo! ¡Eje! ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Y esto se baila con tu amor! ¡Con su peluco F! ¡La nueva flama! ¡De Sandy Sánchez! ¡Cómo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Búe! ¡En el 2022! ¡Para ti! ¡Qué sabor! Yo soy un marinero que viene desde lejos Vengo cruzando mares para ver qué es lo que encuentro Yo soy un marinero que viene desde lejos Vengo cruzando mares para ver qué es lo que encuentro Llegando a Yucatán que me encuentro una morena Que me la subo al barco para que me hagan la cena Llegando a Campeche que me encuentro una trigueña Que me la subo al barco para que corte la leña Llegando a Tabasco que me encuentro una sabrosa Que me la subo al barco para que lave la ropa Llegando a Veracruz que me encuentro una güerita Que me la subo al barco para que no esté solita Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Y nos vamos hasta el mar De Yucatán Ay yo soy un marinero Que viene desde lejos Vengo cruzando mares para ver que es lo que encuentro Yo soy un marinero Que viene desde lejos Vengo cruzando mares para ver que es lo que encuentro Llegando a Yucatán que me encuentro una morena Que me la subo al barco para que me haga la cena Llegando a Campeche que me encuentro una trigueña Que me la subo al barco para que corte la leña Llegando a Tabasco que me encuentro una buenota Que me la subo al barco para que lave la ropa Llegando a Veracruz que me encuentro una güerita Que me la subo al barco para que no esté solita Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Ay pero que sabor Súbele, súbele Otra vez ¿Pero cómo lo baila la morena? Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Ya tengo mi tripulación Ahora sí me voy contento Yo me la llevo todititas hacia el mar Si no van a aguantar Ahí luego la regreso Y se va Y se va